Las válvulas de manera oficial para llenar la parte inferior de las esclusas del Atlántico, las nuevas esclusas post-Panama, que va a atender los gustos más grandes que no podemos atender ahora mismo en las esclusas actuales. Es un proceso largo, la esclusa no se va a llenar hoy, va a tomar por lo menos cinco días, entre cuatro y cinco días para llenar hasta donde se necesita elevar en el nivel inferior el nivel para poder entonces flotar un poco la compuerta y que entonces ella pueda rodar. Así es que nosotros estamos muy contentos de haber llegado a este punto que muestra que ya estamos en camino, en la recta final de lo que es la ampliación del Canal de Panamá, siendo este el último proyecto que estará todavía terminándose a partir de agosto, ya el PAS 4 debe haber terminado y por lo tanto este sería el último proyecto que le quedaría todavía unos meses por terminar. Luego estos cinco días, ¿qué proceden? Proceden entonces en ese momento, cuando ya se tiene el nivel adecuado, es seguir adelante con una serie de pruebas. Las primeras pruebas son de movimiento de la compuerta y también movimiento de válvulas. Luego vienen pruebas de fugas con los sellos porque las compuertas están diseñadas para sellar especialmente la del fondo en el nivel inferior para sellar en ambas direcciones, o sea que ya pueden retener también el mar. Entonces hay que desaguar la parte interna de la cámara para ver qué tan bien sella con el agua que está del otro lado que da hacia el Caribe. Entonces después de eso, y para eso también en ese mismo momento se están probando las válvulas. Después de eso entonces sigue que hay que volver a llenar y ahora llenar para ver cómo sellan en la otra dirección, o sea ya con la cámara llena. Una vez se terminen esas pruebas de fugas, para ver si hay alguna fuga, que esperamos definitivamente no exista ninguna fuga.